buenas a todos mi nombre es abraham requena y voy a ser vuestro profesor en el curso de apache spark la primera parte bueno como decía soy abraham requena y para los que no me conozcáis aún de la plataforma soy desarrollador big data ahora también data scientist y me considero un amante de la enseñanza bueno podéis seguirme por twitter y consultarme cualquier duda referente a este mundo mi twitter es abraham rec mes y nada os cuento un poquito sobre mí vale bueno yo soy graduado ingeniero informático por la universidad de sevilla acabé en el año 2015 aproximadamente y bueno no siempre estado relacionado con el mundo de del dato de la ciencia del dato y del big data vale sino que bueno yo comencé con unas becas talentum que ofrece telefónica y comencé creando ropa inteligente para bebés algo que no tiene nada nada que ver con este tema y con estas becas finalicé mi carrera y a partir de ahí pues bueno decidir que me quería centrar en este tema en el tema del big data en el tema de la ciencia del dato etcétera por lo que decidí hacer el máster de técnicas inteligentes de la universidad de sevilla y combine esa realización del máster con ya con un tema de enseñanza con como profesor de scratch en colegios de primaria son colegios en riesgo de exclusión social y es una es una ong que se dedica a llevar la tecnología a esos barrios en riesgo de exclusión social para intentar crear motivación en los niños en las escuelas y demás pero verdad que una experiencia bastante bastante gratificante y bueno ahora ya sí de ahí recibí una oferta como desarrollador big data y he estado trabajando como desarrollador unos dos años y medio aproximadamente en una multinacional española y ahora muy recientemente pues acabo de acabo de dar el paso acabo de cambiar y he comenzado a trabajar como data scientist a día de hoy me dedico a la creación de modelos predictivos de forma que bueno entrenando un conjunto de datos y demás pues llegamos a conseguir una predicción ya probablemente tengamos cursos en referencias a ello y nada nada más sobre mí y comienzo a hablar un poquito sobre sobre el curso vale este curso esta primera parte del curso de apache spark tiene unos unos objetivos bien definidos y que he propuesto lo siguiente en primer lugar bueno conocer para qué usamos el framework de apache spark ya hemos hablado en algún momento de hadoop pero ahora nos vamos a referir a apache spark y vamos a entrar más en profundidad luego quiero que conozcáis los módulos que contiene el framework porque son varios módulos en este curso veremos los dos primeros los dos más más grande más significativos con más importancia dentro de la herramienta uno de ellos es spark sql que bueno aprenderemos a aprenderemos a usar este módulo aprenderemos todos los tipos de datos que que nos proporciona cómo poder realizarle transformaciones acciones sobre los datos jugar un poco con todo este módulo y ver qué provecho se le puede sacar luego espero que cuando terminemos el curso también seamos capaces de realizar ingesta de datos en tiempo real es decir que con el propio framework y con otro módulo el módulo de spark streaming de acuerdo seamos capaces de ir ingiriendo datos en tiempo real a la misma vez que lo vamos recibiendo e ir realizando un procesado gracias a es para sql iremos combinando ambos módulos para para tener un conocimiento más amplio de del framework bueno me gustaría hacer algunas anotaciones previas antes de acerca del curso vale como que lo que comento esta es una primera parte de del curso apache spark luego qué requisitos previos pues bueno yo creo que sería recomendable tener conocimientos previos sobre 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 el tema del big data ya existen existe otro curso de introducción al big data en en open webinars y bueno luego es un curso teórico práctico iremos viendo la teoría en primer lugar y luego iremos haciendo una pequeña práctica jugando con los datos jugando con las con las funciones para que aprendemos a usarla por supuesto nos volvemos a basar en la información oficial de la herramienta y vamos a utilizar escala a la hora de programar no os preocupéis si no domináis el lenguaje porque vamos a empezar a muy bajo nivel vamos a ir explicar explicando aquellas cosas que puedan ser un poco más complicadas pero tampoco vamos a entrar muy en profundidad en 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 todo el lenguaje por lo cual yo creo que será fácil de seguir y no os preocupéis simplemente elegido escala porque es un lenguaje que está bastante de moda que se está usando mucho a la hora de a la hora de programar con con este framework y bueno pues sería como una primera introducción no para para conocer un poco cómo funciona bueno y por último presentaros el índice del curso que tiene una primera parte de introducción que es en la que nos encontramos en la que veremos un poco los fundamentos de spark luego tendremos un módulo de preparación del entorno en el cual vamos a descargarnos una una máquina virtual con background que nos va a hacer nos va a hacer todo mucho más sencillo y ya veréis que fácil es y bueno a partir de ahí entramos en los dos módulos principales en el módulo de spark sql y el módulo de spark streaming serán los dos módulos más amplios dentro del curso y para finalizar pues haremos un pequeño proyectito con un ida ya y trabajando con datos más reales con twitter vale y utilizaremos tanto es para streaming como para ingestar los datos como es para sql para para el tratamiento de dichos datos y bueno eso es todo y ahora nada así si os gusta el curso y queréis seguir aprendiendo sobre apache spark podéis hacer clic en el enlace que tengo aquí a mi izquierda y nada vamos inscribir al curso un saludo